Como Douglas Javier San Juan Yoli, de 23 años de edad, fue identificado al joven muerto en mediación en el barrio San Silvestre como un A3 de Barranca Bermeja. La víctima recibió un impacto de arma de fuego en el mentón que le destrozó igualmente la primera vértebra. El atentado contra esta persona se produjo la noche anterior, siendo remitida a la víctima al Hospital Regional del Magdalena Medio. Por la gravedad de sus lesiones de urgencia, fue remitido a la ciudad de Bucaramanga, donde llegó sin signos vitales. Sobre este hecho de sangre se espera un pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas. Esta es una noticia en desarrollo.